Bueno, muy bien, Paula, dígale que sí, Paula. A ver. Paula, dígale que... No, usted se imagina, en pleno partido del Poderoso, que Paula le diga que no, Paula, te quieres casar, dice la pancarta. ¿Y qué dijo Paula? Paula le dice que sí, muestra, a ver, Paula. ¡Que no! ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Cómo que no? No, cómelo. Ah, sí, sí, sí. Que no le haga eso. Paula, que seas feliz, Paula. Y al señor también. Que viva el amor. Mira, ahí con copita de champán, todo espectacular. ¡Qué lindo! Que viva el fútbol y que viva el amor. Bueno, las estadísticas. ¿Cuántos matrimonios? No, mentira, estadística de matrimonio, no. Estadística de los primeros 45 minutos.